El comisario europeo de Asuntos Exteriores, Pierre Moscovici, defendió hoy durante una intervención frente a la Comisión Especial de la Eurocámara sobre el escándalo de los papeles de Panamá, que la Unión Europea debe seguir cooperando con Estados Unidos en la lucha contra la evasión fiscal, todo a pesar de la importante rebaja impositiva incluida en la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Donald Trump. En cuanto a la administración norteamericana, no es ningún secreto que la Unión Europea adquiere reciprocidad en cuanto al intercambio de información en cuentas financieras, lo que está en consonancia con los estándares globales de transparencia. La reforma propuesta por la administración Trump incluye importantes recortes de impuestos para las empresas y reducción de tramos para los trabajadores, un agresivo estímulo fiscal que busca revitalizar el crecimiento de la economía. Durante su intervención, Moscovici repasó las tres prioridades del Ejecutivo Comunitario en materia de lucha contra el fraude fiscal, centradas en los avances en la creación de una base común consolidada para el impuesto de sociedades, la lista negra de paraísos fiscales y la propuesta para una norma para vigilar la actividad de los intermediarios y asesores fiscales.